¡Here we go! Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar Sé que te va a gustar tu regalito No sabes lo bien que te guardo Lo tengo empacado hace rato No quiero entregar, no quiero entregar No quiero entregar mi regalito Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito La verdad es que no puedo contenderte más Adivina lo que es y te regalaré otro 10 De la suerte es que inminuí el corazón Se desapa si tú dices, venga cariño mío Te dé ese regalito, pues Tengo un regalito Es una cosa muy bonita que te guardo Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar Sé que te va a gustar tu regalito No sé que te lo guardo Hace rato Lo quiero entregar, lo quiero entregar Lo quiero entregar tu regalito Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito Cierra bien tus ojos ya... Y ese era un poco un abreboque de lo que es el nuevo estreno del video musical El regalito de la producción Parce de Juanes ¿Qué tal? ¿Qué será el regalito de Juanes? Yo no sé cuál será el regalito de Juanes Que cuando quiere, te lo muestra Así El regalito Ajá, ese es el regalito ¿Y qué te va a gustar? Te va a gustar, por allí dicen también La que me fascina es JLo Me encantó Y ella estrena su nuevo video correspondiente al tema On The Floor Este es el primer sencillo de su nuevo álbum Que tendrá por título Love Y que saldrá a la venta en pocas semanas Aunque On The Floor tiene los ritmos propios de JLo y Pitbull La canción revive la famosa lambada Con la que hace 20 años el grupo Kaoma Puso a bailar a todo el mundo Y que a su vez estaba inspirada en el tema Llorando se fue De la agrupación boliviana Los Carcas ¡Oh! ¡Oh! JLo Ya tu sabes No hay mañana It's a new generation Miss a world where Up for party people Get on the floor Darling Red one Let me introduce you To my party people In the club I'm loose And everybody knows I get off the train Baby's the truth I'm like Inception I play with your brain So I don't sleep or snooze Snooze I don't play no game So don't get confused No Cause you will lose Yeah Now Pump it up And back it up Like a Tonka truck Darling If you go hard You gotta get on the floor If you're a party Freak and step on the floor If you're an animal Then tear up the floor Break a sweat on the floor Yeah We work on the floor Don't stop Keep it moving Put your drinks up Pick your body up And drop it on the floor Let the rhythm Change your world On the floor You know we're running Tonight on the floor Brazil Morocco London to Ibiza Straight to LA New York Vegas and Africa Dance the light away Live your life And say I'm on the floor Dance the light away Let somebody drink a little more Dance the light away Sometimes 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 Tonight we're gonna be hit on the floor Tonight we're gonna be hit on the floor I'm gonna be hit on the floor ¿Qué te parece este video de J-Lo? Esta es la J-Lo que nos gusta ver Esta es la J-Lo que movió masas en el inicio de su carrera y que una vez más está más que pegada con este tema con sus movimientos y con todo el concepto No hay duda que pasa por un momento muy especial en su carrera y así lo refleja este que esperamos que sea un nuevo éxito y estamos al pendiente de su nuevo disco Love Me encanta que se reinventa como tú lo dices Carlos y me gusta muchísimo verla bailar y con esa energía tremenda producción y seguramente este tema estará pegadísimo no solamente en las discotecas sino en las principales estaciones de radio del país Felicidades para estos dos hispanos que lo están haciendo excelente y queríamos compartir sus trucos con ustedes ¡Gracias!